Es Viernes Santo, hoy Cristo muere en la cruz, por ti y por mí. La liturgia de este día nos invita a contemplar al crucificado, al traspasado, como escucharemos en la prolongada lectura de la pasión dentro de los santos oficios. Hoy no celebramos la Santa Misa, hacemos la conmemoración de la muerte del Señor. Comenzará el silencio, la austeridad, la sobriedad litúrgica. El sacerdote comienza la celebración postrándose en el suelo, signo y símbolo de su nada ante el misterio de la muerte del Señor. Todos nosotros como pueblo fiel contemplamos la cruz aún tapada, velada de rodillas. El crucificado se manifestará, irá siendo descubierto. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Todos contestaremos, venid a adorarle. El misterio de la muerte del Señor es un misterio insondable, pero a la vez trono de gloria y de gracia. Es por eso que la oración universal que realizaremos hoy de manera prolongada y alargada, nos ayudará a vivir con más intensidad que la cruz y la muerte es para todos. Ayer, hoy y siempre, la cruz vencerá, la cruz triunfará y el Señor nos redimirá. Feliz Viernes Santo a todos. Alimentémonos de la Eucaristía reservada en el monumento y sobre todo amemos al amor que no ha sido amado. Feliz Viernes Santo. Feliz Viernes Santo.